...mañana viernes, 9 de agosto, desde las 8 y media de la noche... ...se celebra en Santa Lucía una nueva edición de Tapas por Vecindario... ...convirtiendo al municipio en una excelente elección de ocio y gastronomía. "...es una actividad que se demanda cada vez más por parte de los consumidores... ...también los empresarios del sector de restauración... ...de bares, cafeterías y restaurantes... ...han notado un incremento, no sólo en el tema de hacer cajas... ...sino en ir consolidando, en ir promoviendo su negocio... ...y verdaderamente la respuesta ha sido totalmente positiva". Esta iniciativa de la Asociación de Empresarios ASCOIBE... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Lucía... ...permitirá disfrutar de una tapa más una bebida por sólo dos euros... ...en los más de 40 bares, cafeterías y restaurantes... ...participantes en esta edición de Tapas por Vecindario. "...yo creo que la combinación hace que esas personas que nos visitan de fuera... ...y nuestros ciudadanos de aquí, del municipio de Santa Lucía... ...puedan combinar lo que es la gastronomía de nuestro municipio... ...con una oferta de entretenimiento y de cultura". La noche de mañana viernes estará completa con el Festival Noctámbulos... ...que se desarrollará entre la Plaza de los Algodoneros... ...y la zona peatonal de la Avenida de Canarias en Vecindario. Habrá talleres gastronómicos, concursos, karaoke, música DJ... ...y conciertos con Soul 2 Esquís y versiones de pop rock en castellano... ...con la banda La Chica de Ayer. El Festival Noctámbulos de mañana viernes es una propuesta... ...de los jóvenes de Santa Lucía que han planteado muchas actividades... ...a través de la fábrica de ideas que lleva a cabo la Concejalía de Juventud. En la mañana de hoy jueves se celebró el fin del Ramadán... ...en la mayoría de los países árabes. Se pone así fin a 29 días de ayuno... ...donde los creyentes se abstienen de comer, beber, fumar... ...desde el alba hasta la puesta de sol. En el parque que se encuentra en la trasera del hotel Vecindario Aeropuerto... ...se concentraron cerca de mil practicantes de la religión islámica. Esta festividad comenzó con un rezo colectivo... ...seguido por un desayuno que permitió a los presentes saludarse... ...y felicitarse por la finalización del Ramadán. El Ramadán consiste en una fiesta que se celebra cuando se acaba el Ramadán... ...el fin día del Ramadán... ...entonces hacemos una celebración aquí en esta zona... ...llevamos unos seis años más o menos... ...unos seis años haciéndolo... ...lo que se hace es que venimos a rezar... ...y a felicitarnos entre nosotros... ...que es un día especial para los musulmanes. El acto finalizó con una ceremonia... ...donde una mujer canaria... ...convirtió su fe a la religión musulmana.